Ya son las 3 y es la hora de despertarse. Quasi, Polo Polar, Pepe, despertaos. Víctor, despiértate. Eh, no sé por qué, pero he dormido muy mal. Sí, yo también tengo sueño todavía. Buenos días. Buenos días, profesor Sabedor. A ver, ¿todos están aquí? Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Perfecto! Vamos a lavarlos la cara. Polo Polar, primero tú. Ah, sí. Casi, ahora es tu turno. Ahora tú, Pepe. ¡Uy, me das cosquillas! ¡Uy, Víctor! Veo que a ti te gusta mucho lavarte. Así me gusta. Ahora, como estáis todos limpios, podemos empezar nuestra clase. Ana, ¿y qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una competición. A ver, ¿quién saca el pez más grande? Claro que voy a ganar yo, que yo soy un profesional. No sé, no sé. Ahora veremos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que hay algo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué grande es el pez este! ¡Muy buen trabajo, Pepe! Ahora tú, Polo Polar. ¡Oh! ¡Ya parece que tengo algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Intenta sacar un pez más grande que este! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Cómo nos parecemos! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! La verdad es que parece tu hermano. Mira, así hace el profesional. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aja! Sí, sabes cómo sorprendernos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ana! ¡Yo necesito tu ayuda! ¡Vaya! ¡Qué pez más grande! ¡Hurra! ¡Yo he sacado una ballena! ¡Felicidades! ¡El ganador es nuestro Víctor! ¡Niños! ¡Ahora podéis ir a pasear! Y yo voy a preparar una cena muy interesante Ahora vamos a hacer una competición para nosotros A ver quién es el más rápido Yo voy a controlaros Ahora sí que yo voy a ganar Y uno, dos, tres ¡Y ya! ¡Soy el mejor! ¡Uno, dos, tres! ¡Jaja! ¡Yo soy el primero! Ahora nos espera Superfinal Polo Polar contra Quasi ¡Uno, dos, tres! ¡Hey! ¡Hey! ¡He ganado yo! ¡No, yo! ¡No os peleéis! ¡Habéis ganado los dos! Con tanto ejercicio ya tengo mucha hambre Estoy completamente de acuerdo A ver, ¿qué nos espera hoy para la cena? Para la cena yo voy a cocinar el pescado que han sacado los niños Y además con arroz Y además con arroz Para que Quasi también tenga algo para comer Voy a cambiar eso por eso ¿Quienes? ¡Sí! ¡Un caballito del mar! Hay que moverlo un poco Así, por el otro lado Parece que está listo Y Ponemos el pescado En los platos ¡Ajá! Ahora va el pulpo Y La ballena ¡Oh! La ballena no cabe Vale Vamos a cocinarla al horno Y mientras yo he cocido el pulpo El pulpo creo que ya está listo ¡Muy bien! Así Y ahora ponemos el arroz en los platos ¡Uy! Espero que les guste a los niños Ya están llegando ¡Oh! ¿Qué es el pescado que hemos sacado? ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Gracias, Ana! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Ana! ¿Pero qué voy a comer yo? Que yo he sacado una ancla Pues, ¿vas a comerla? Pues, yo tengo una comida para ti también. Venga, come. ¡Oh, gracias! Sabe muy bien. Muchas gracias, Ana. ¡En mi vida he comido un pulpo! ¡Qué rico! Ahora ya no tenéis hambre, ¿no? Pues, ya es la hora de ir a casa. ¡Hasta luego, Ana! ¡Muchas gracias! ¿Y qué tipos de peces conoces tú? Escríbelo en los comentarios, ponnos un like y suscríbete al canal. ¡Venga, hasta luego! Te espero en mi guardería.